Insectos marinos Resulta curioso pensar que una categoría de seres vivos tan numerosa como son los insectos cuente con una variedad tan reducida de especies marinas. Actualmente son el grupo de animales más diversos del planeta, contando con más de un millón de especies descritas, sin contar las no descritas. Es por esto por lo que resulta obvio pensar, ¿Por qué si hay tantas especies de insectos en el planeta solamente hay unas pocas en agua salada y tantas en tierra? La razón es adaptación. Los insectos acuáticos, tanto marinos como de agua dulce, provienen de antepasados terrestres que tuvieron que adaptarse al medio acuático. En agua dulce, los insectos no tuvieron ningún problema en adaptarse, pues eran aguas tranquilas y libres. Sin embargo, los marinos no tuvieron tanta suerte, ya que los nichos ecológicos ya habían sido ocupados por otros artrópodos como los crustáceos. Este es un alobates, un insecto marino que vive en mitad de los océanos. Es un tipo de zapatero que se alimenta de zooplacton y que únicamente se aventura en terrenos sólidos para desovar, ya sean un montón de plumas o algún cadáver flotando en el agua. Todos los demás insectos marinos son intermareales, es decir, habitan zonas costeras, ya que frecuentan el terreno sólido. Hay varias especies de insectos intermareales, como el escarabajo rover, que vive en las playas y busca refugio cuando suben las mareas mucho, o el mosquito Cádiz, que deposita sus huevos en el agua salada. Los insectos han recurrido a ingeniosas transformaciones para adaptarse a medios acuáticos. Y en agua dulce han ocupado su lugar, mientras tanto los crustáceos reinan absolutamente en el reino marino, ya que llevan 200 millones de años de ventaja evolutiva, y por ello solo una especie de insecto es capaz de vivir en el alta mar. Puesto que no existe más que una especie de insecto que vive en el alta mar, y éste no llega a sumergirse sino que flota en la superficie del agua, no debe disponer de un mecanismo osmótico para contrarrestar la salinidad tanto como un organismo que sí se sumerge en el agua marina. Todos los demás insectos viven en zonas intermareales, y de estos últimos, solo unos pocos adentran en el agua durante cortos periodos de tiempo. En conclusión, los insectos, a pesar de ser tan numerosos y alcanzar cada recoveco del planeta, no consiguen colonizar con el mismo éxito los océanos, ya que los crustáceos se lo impidieron.